hola qué tal chicos y chicas bienvenidos nuevamente al canal de chile una frasecita antes de empezar a trabajar para relajarnos el que aprende y aprende y no comparte lo que sabe es como aquel que siembra y siembra y no comparte lo que cosecha ahora sí empecemos vamos a confeccionar un vestido para niña talla 5 para 5 añitos aquí está mi patrón vamos a dibujar nuestro patrón en otro papel si quieren empezar a trazar su patrón desde cero ahí les dejaré el link en la cajita de descripción así ya lo dibujamos unimos nuestros puntos y vamos a hacer las transformaciones a partir de esta línea de largo sisa vamos a subir 8 centímetros en la orilla de la sisa hacia adentro vamos a entrar 3 centímetros y nos los vamos a llevar hasta la orilla de la sisa así y ahí vamos a cortar aquí vamos a marcar a medir mide 6 centímetros y medio 6.5 esta va a ser la medida del tirante que vamos a poner un manga que vamos a poner así para que no vayan a tirar esta pieza y aquí recortamos también y aquí tenemos nuestro trazo de espalda transformado ahora vamos a transformar nuestro delantero lo vamos a transformar de la misma forma que transformamos nuestra espalda este es nuestro trazo delantero en nuestro delantero vamos a quitarle un centímetro más en esta parte del cuello y nos lo llevamos así para que no nos quede tan a la orilla la manga que vamos a poner así ahora vamos a hacer la transformación de nuestra manga vamos a dibujar nuestra manga dejando un espacio aquí en nuestro papel para hacer nuestra transformación de si la queremos muy aglobada aquí vamos a dejar un espacio de 18 centímetros son las mangas que ahorita están de moda 18 centímetros y a partir de aquí vamos a dibujar nuestra manga si están súper de moda las mangas aglobadas para niña y para adulta y pues se ven súper bonitas unimos nuestros puntos así vamos a traer esta línea hasta acá porque este va a ser el aumento para nuestra manga aglobada vamos a dar el largo porque va a ser manga corta vamos a hacerla de largo de 16 centímetros y aquí marcamos nuestra línea si gustan pueden dejar todo su trazo así tal y como están para que hagan una manga larga también aglobada y vamos a traer nuestro trazo ya sea de espalda o de delantero y aquí vamos a marcar así vamos a marcar hasta donde nos llega nuestra manguita ponemos un puntito y nos lo llevamos hacia el otro extremo y ahí vamos a recortar y ya tenemos aquí nuestra manga transformada voy a utilizar esta tela de organza rosita y vamos a cortar primero la falda vamos a doblar nuestra tela así orilla con orilla así vamos a doblarla toda para que no nos de trabajo déjenme poner una silla de este lado porque si no va a caer al piso va a venir tiki y la va a estrenar y damos otro doblez hay muchas formas de cortar lo circular ya he subido varios vídeos donde pueden apreciar algunas de las formas y aquí nos tiene que medir ya ha doblado nuestras cuatro partes vamos a medir aquí 75 centímetros que es el ancho de la tela para que nos quede muy plizada miden sus 75 de este lado y sus 75 de aquel lado y vamos a poner alfileres para que no se mueva porque esta tela es un tanto chocosita como les decía en el vídeo anterior ahorita estoy trabajando con organza porque está de moda nuevamente trabajar con este tipo de telas voy a llevar esta esquina donde están las aberturas de las orillas y para que no me quede ninguna abertura me voy a llevar esta esquina hacia aquella así y le doy vuelta y ya me traje esta esquina hacia acá y vamos a colocar nuestros alfileres así y si se dan cuenta las orillas todas me quedaron en la parte de abajo así y aquí vamos a empezar a marcar el largo de la falda y voy a marcar un largo de 30 centímetros de abajo hacia arriba porque vamos a hacer una falda circular plizada ahora vamos a desaparecer esta orilla y a partir de esa orilla vamos a marcar 30 centímetros y ustedes van a marcar el largo que ustedes quieran del largo de su falda este va a ser un vestido corto ahora ya que marque aquí mis 30 centímetros de arriba hacia abajo en esta parte de aquí esta marca de arriba voy a marcar un centímetro y medio para costura así y a partir de esta última marca acá de mi esquina voy a medir y mide 42 centímetros estos 42 centímetros me los voy a llevar en circular voy a tomar mi cinta voy a ir midiendo 42 centímetros ahora voy a desaparecer esta parte esta parte recortando así para que la entiendan mejor vamos a recortar una vez esta pieza ahora sí a partir de aquí vamos a medir el largo de nuestra falda que son 31 centímetro y medio porque arriba ya pusimos en la parte de arriba ya marcamos para aumento de costura 31 y medio 31 y medio 31 y medio y así nos la llevamos hasta el otro extremo y vamos a recortar y aquí viene el famoso tip de chivis vamos a doblar nuevamente ponemos unos alfileres ya que doblamos nuevamente acomodamos y en este doblez en este último doblez que acabamos de poner vamos a marcar 3 centímetros hacia arriba y nos lo vamos a llevar cortando así a morir así muy suave para que no formemos picos y aquí tenemos ya una falda porque vamos a poner dos faldas para que quede mucho más bonito nuestro vestido vamos a marcar nuestros cuatro partes de la cintura y en uno de los lados de nuestra falda vamos a abrir para el cierre que voy a abrir 18 centímetros igual como siempre les sugiero pongan marcas con una aguja y un hilo vamos a marcar nuestra otra falda ahora vamos a cortar las faldas de forro exactamente de la misma forma y con las mismas medidas ya están cortadas nuestras dos faldas para forro y también con sus respectivas marcas y la abertura para el cierre ahora sí vamos a cortar la parte del saco doblen con sus manitas la tela de la parte de la espalda vamos a dejar tres centímetros para cierre en la línea de cintura vamos a dejar un centímetro y medio en la línea de costado un centímetro y medio en la sisa no vamos a dejar aumento y en la parte de arriba un centímetro en la línea de costado un centímetro y medio en la línea de costado y con las alturas y ahora vamos a cortar el delantero pongan suficientes alfileres porque esta tela da un poquito de trabajo para cortarla doblamos nuestra tela y colocamos nuestro trazo vamos a dejar dos centímetros en la parte de abajo y en la parte de arriba igual dos centímetros porque vamos a colocar un elástico depende también mucho el ancho de su elástico que van a colocar en esta parte de aquí no lleva aumento para costura y ésta la vamos a terminar así parejita porque si no lo notan aquí lleva una ondita esa no la vamos a formar no la vamos a llevar pareja así esta es una manga vamos a cortar la otra ahora vamos a cortar nuestros forros vamos a cortar doble forro también así como cortamos doble forro de falda también vamos a cortar doble forro de falda vamos a cortar doble forro del saco Vamos a fijar nuestras piezas del saco con el forro. Todo alrededor. Ahora fijaremos la parte del frente de nuestro saco. Antes de continuar cociendo vamos a planchar para que después no nos dé trabajo. Y refilamos al último. Ya planché. Ahora vamos a cerrar los costados. Así la miden bien. No se me vayan a equivocar y vayan a venir a hacer esto porque a veces le ha pasado a una amiga. Ahora traemos nuestra manga. Nuestras mangas. Y vamos a hacer un pequeño dobladillo en la parte de arriba y en la parte de abajo para poder pegar nuestro elástico. Ahora en la parte de abajo, en la parte del dobladillo también vamos a hacer este dobladillo pequeño. Ahora sí vamos a pegar el elástico en la parte de arriba de nuestra manga. Ahora, recuerdan que dejamos esta pieza de la parte de arriba de nuestro trazo. Aquí miden. Pero miden a partir del punto más alto del hombro. Son 8 centímetros. Y miden su resorte. Que les mida sus 8 centímetros. Para que no le apriete tanto, cortenlo tal y como está aquí. Ahora sí vamos a meter nuestro elástico. En esta parte de aquí dejé 2 centímetros porque mi elástico está muy ancho. Entonces aquí lo voy a fijar. Y lo voy a fijar de ambos lados. Y ahora sí vamos a coser. Y vamos a procurar dejando el espacio suficiente de nuestro elástico para que no se vaya a hacer bola. Ya ven que si jalamos, pues ya hace más delgado. Pero nosotros vamos a dejar el espacio suficiente. Ahora pegaremos el elástico del dobladillo. Listo, ya tenemos aquí nuestras 2 mangas con su elástico pegado. Ahora vamos a cerrar nuestra manga para poder ir a sobregrar y pegarla. Ahora vamos a cerrar nuestro saco con su forro de la parte de arriba de la espalda. Ahora cosemos los pespuntes. Ahora cosemos los pespuntes. porque ya vamos a pegar nuestra manga. Ahora sí ya fijada la línea de nuestra sisa, vamos a pegar nuestra manga. Aquí tenemos ya nuestro saco con sus 2 manguitas. Después vamos a coser 3 pespuntes alrededor de nuestras faldas, incluyendo los forros. Las van a coser estas 3 costuras en el número más flojo de su máquina. Ya cosidos los 3 pespuntes, vamos a jalar los 3 hilos de una de las partes donde iniciamos nuestros pespuntes. Tienen que ser 3 para que nos quede el plisado muy acomodadito. Después, ya cuando pegamos la falda al saco, quitamos los pespuntes que se asombran. Ahora sí vamos a empezar a pegar nuestras faldas. Ya casi terminamos nuestro vestidito. Procuren cortar todos los hilos para que no se atoren en su pie de su máquina y podemos ocasionarnos nosotras mismas un accidente. Vamos a tomar el derecho de nuestra blusa. Aquí en la abertura de mi falda, donde va el cierre, le puse aquí una orillita de zig zag. Pueden hacer un dobladillo. Hacé un dobladillo. Hacé un dobladillo. O esta orillita de zig zag. También en la orilla de mi falda, en la bastilla, ya le puse una orillita de zig zag. Y queda muy bonita. Ahí le adelanté porque cuando ya está terminado el vestido y vamos a poner el dobladillo, batallamos más. Entonces pongan su dobladillo antes de pegar las faldas. Ahora sí vamos a empezar. Aquí están marcados nuestros 3 centímetros que dejamos para el cierre. Ahí vamos a empezar a pegar nuestra falda. Por eso es la idea de nuestros 3 pespuntes, porque miren qué planito queda. Y no se hace así. Así se acomoda muy bien. Es que a veces me preguntan si los 3 pespuntes son por si se revienta uno de los 3 hilos, pero no. No es por eso. Es para que nos quede así de planito. Ahora vamos a pegar uno de los forros. Ya pegué las dos faldas. Y nuestro forro sí lo vamos a pegar hasta la orilla de los 3 centímetros para cierre. Ahora vamos a pegar nuestro último forro en el forro de nuestra blusa. Y lo empezamos a pegar en la orilla. Listo. Ya están nuestro forro y el derecho. Así nos va a quedar. Ahora sí vamos a fijar nuestro cierre para poder ir a coserlo a la máquina. Con muchos alfileres. Si quieren pueden hilvanarlo. Así colocamos muchos alfileres. Y lo vamos a fijar hasta la marca que dejamos. Pueden dejar 15 centímetros o 18. Entonces nuestro cierre nos va a voltear así. Vamos a pegarlo como si fuera un cierre oculto. Hasta esta marca que dejé. Aquí le dejé 15 centímetros. Y va a voltear así nuestro cierre. Ahora vamos a hacer una marca aquí en nuestro cierre. Vamos a cerrarlo. Así lo cerramos. Así lo cerramos. Y vamos a hacer una marca para que nos coincidan las costuras. Ya ven que luego nos queda una costura arriba y una abajo. Entonces vamos a marcar. Así está donde marcamos los 15 centímetros. Así o más grande. Ok. Ahora ya marcamos nuestro cierre. Ahora vamos a acomodarlo. Del otro lado. Así. A los 3 centímetros que dejamos. Y como les vuelvo a repetir. Lo vamos a pegar como si fuera oculto. Para que ustedes observen. Cómo pegar un cierre oculto. Si van a pegar un cierre oculto. Da un poquito más de trabajo los cierres ocultos. Pero pues se ven mucho más bonitos. Y por favor no olviden visitar mi página. Chivishernandez.com Donde encontrarán tablas de medidas. A todos los nuevos suscriptores. Que están empezando en el mundo de la costura. No duden en escribir. Para ayudarles. Por favor. Ahí les encargo. No tengan miedo. No muerdo. Lo único que quiero es ayudarles. Así. Aquí está la marca. Aquí está la abertura. Y ahí seguimos poniendo nuestros alfileres. Si se dan cuenta. Es en el forro. Y con el derecho de nuestra blusa. No tocamos la organza para nada. La organza de nuestra falda. Aquí pongan un alfiler. Para que se haga para allá su faldita. Para ahorita que pasemos a la máquina. No nos estorbe. Y vayamos a coserla. Ahora sí. Observen. Ahora sí vamos a pegar nuestro cierre. Con su pie de cierre. Si no tienen pie de cierre. Pueden pegarlo a mano. Con agujita de mano. No pasa nada. Quitamos los alfileres de un lado. Y así nos queda nuestro cierre. Miren. Como si fuera un cierre oculto. Ahora vamos a coser del otro lado. Ya ha pegado nuestro cierre. Vamos a cerrar la parte. De abajo de nuestra falda. Donde pegamos nuestro cierre. Así. Así cosemos en la mera orilla. Y ya lo llevamos. En cuchilla. Cortamos nuestro cierre. Y aquí le pasamos una costura. Ahora vamos a la parte de arriba. Y aquí vamos a doblar así nuestro cierre. Y vamos a traer nuestro forro. Hacia adentro. Y aquí vamos a coser. Y así nos va a quedar. Para que vean que es fácil. Y rápido. Y bonito. Ahora nos vamos del otro lado. Y aquí vamos a coser. 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 Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho este video. Si no, ya no les voy a enseñar ningún otro. Eh, no es cierto. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darme like y compartir como siempre. Y los espero para el próximo. Bye.